...y quisiera tener una solución. La desesperación de estar a la vera de la ruta, parados, y no poder acercarse a su casa, saber qué pasó con el televisor, con cada una de las pertenencias que tanto les costó comprar. Así están, parados a la vera de la ruta, mirando para sus casas. La desesperación de saber qué pasa dentro de la casa, cuándo se va a ir el agua y qué va a pasar en el futuro, si van a poder recuperar esta vivienda, si van a tener que mudarse, si van a poder conseguir una vivienda. Esta es la problemática central en este momento aquí en Trelew. Nosotros vamos a entregarles a ustedes en estudios, y después vamos a seguir recorriendo otros barrios y escuchando otras voces. En general, las voces de la desesperación por lo perdido a partir del agua que entró a las casas. Gracias. 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 Buenos días, Guillermo. No sólo es el litoral, es el sur argentino. Como vos decías, en esta zona se especulan el promedio de lluvias es 250 milímetros al año. Sin embargo, en 36 horas desbordaron todas las lagunas de la ciudad de Trelew, transformándose la ciudad y este barrio que estamos viendo, el barrio Mil Viviendas, en la zona más crítica de Trelew. Pese a que, digamos, debemos decirlo, las aguas están bajando las últimas horas, todavía está el agua dentro de las casas, todavía la gente no sabe si va a poder volver a sus casas a vivir o no. Y ayer estuvo aquí en Trelew visitando el lugar el Secretario de Desarrollo Social, Ramón Palito Ortega, junto con el Gobernador Radical, Carlos Maestro. Lo que pasaba ayer con la ayuda que llegaba del Gobierno Nacional y después vamos a dar cuenta de la situación puntual de este momento, es lo que podemos adelantar en este informe. ¿Cómo no? Hola, si escucho. No tiene nada que ver, ¿eh? Escuchame. Ok, sí. Parate con la señora de referencia, pero te me tenés que sentar para hacer una nota. Arriba. No, preferiría que... Si te veas ahí, me voy de acá. Yo te guío. Dale, parate. Parate si te tengo una referencia de esa. Parate, parate. No, no tiene sentido eso. Bueno, quiero. Gracias. ¿Le llevó ayuda a ustedes? ¿Eh? ¿Le llevó alguna ayuda? No, a mí no. A mí no. Nada. Nada. Acá lo que hicimos, lo hicimos entre los vecinos, ¿viste? Bueno, Carlinito, que me ayudó a entrar a sacar unas cosas. Lo que más pude, ¿viste? Pero... Todo lo que es mobiliario me quedó todo adentro. Lava ropa automático. La ayuda coyuntural, Guillermo, debo decir, ha llegado a algunos centros evacuados. Pero la gente que no quiere dejar su casa o que se va a la casa de un amigo, no ha recibido ni tiene dónde recibir ni alimentos, ni frazadas, ni colchones. Concretamente, ¿alguien lo ayudó a algo a usted en su casa? No, a mí solamente los vecinos. Solamente ellos me ayudaron a sacar todo lo que pude, nada más. Lo que me costó tener todo esto, lo perdí en un rato. Lo único que intenté fue salvar a mis hijos, a mi esposa, y bueno, ropa para ellas. Fue todo lo que pude sacar. Después perdí todo, 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 incluido mobiliario, electrodomésticos, un auto, todo. Perdí todo, realmente perdí todo. Lo único que logré ayer fueron cuatro litros de agua mineral para una criatura que tengo de siete meses. Es todo. Es todo. Y ahora, ahora esperar. Esperar y yo acá no quiero vivir más. No puedo vivir acá con una criatura. Ni tengo tres criaturas. No puedo vivir acá. Así que pido una casa, nada más. Es todo lo que pido. Una casa para mis hijos. Y bueno, me considero joven. Seguiré laburando y volveré a tener, a lo mejor, no todo lo que tenía. Que me costó mucho sacrificio, pero bueno. Espero volver a tenerlo, nada más. Lo único que pido es una casa, una casa para mis hijos y nada más. ¿Cómo es su nombre? Jorge Sánchez. ¿Cuántos años tiene, Jorge? 33. La desesperación y las lágrimas de Jorge Sánchez se suman a las lágrimas y la desesperación de mucha gente aquí en Treleu, Guillermo. Decir que tampoco en estos barrios hay agua potable, que no se acercan camiones con agua potable y que conseguir agua mineral en Treleu es muy difícil. Una señora vino y me contó que seis botellas de agua mineral se la quisieron cobrar nueve pesos. La situación es de emergencia realmente y la ayuda sobre todo en esas cosas, en el agua potable y en aquellos que no llegaron a centros evacuados porque tienen miedo a los ladrones o porque fueron a la casa de un amigo con la ropa puesta, no les llega y no tiene cómo llegarle. Este es el problema hoy en Treleu, momento en que las aguas bajan y se espera que no siga lloviendo, porque el problema es la lluvia. Si sigue lloviendo pueden seguir desbordando otras lagunas, si para de llover puede empezar a bajar el agua y allí la desesperación de la gente para ver si va a poder volver o no alguna vez a estas casas. No le han traído ni agua, así que no hay de suelo, están creando todo lo que están en el Timo de Ayor, pero para no sacar lo que pueda. El tipo que lo saqué, lo que había tenido un miedo acá dentro con bronquitis, pude tener un principio de asma, una temperatura de siete meses, la saqué con una lluvia torrencial, le sacaron los muchachos de burón, Carlitos, bueno Carlitos me ayudó mucho ayer, que me ayudó a sacar los copos que saqué, todo mojado, los guasas, los remontó el nuestro, es un desastre, me meten un desastre. Yo no le pido una casa, nada más, una casa, después, el resto, viste, va y viene, el material, el material bueno, me costó mucho labor y bueno, seguí luchando, viste, seguí luchando hasta tener mi casa. Hola, Darío, ¿me escuchás? Gabriel, ¿me escuchás? ¿Podemos grabar algún testimonio acá? ¿O grabaste vos? Pero vamos a ver si podemos grabar. Wey, ¿qué? Wey, ¿te vas a bajar? No, no, no. Jorge, de este lado vamos a tener un poco de sol que hay, es fácil, ahí. Gracias. Podemos llegar si quieres a la puerta. Ahora después vamos, pero pará, primero le vamos a acercar. Ahí te queda bien? Bárbara. Que te digan algo. Sí, yo estoy, yo están grabando. Ok, ok. Vamos. Jorge, ¿cómo está tu situación? ¿Cómo está tu casa? ¿Parece todo? Perdí todo, perdí todo. Te vuelvo a repetir, lo único que me interesó en ese momento fue salvar a mis hijos, salvar a mi mujer, un poco de ropa para ellos. Yo estoy con la ropa que tengo puesta, es todo lo que tengo. Le agradezco a Carlitos, que es un gran colaborador, no solo conmigo, sino con toda la gente de acá. Una gran cantidad de grupos de gente con gomones que nos ayudó a nosotros a poder sacar a nuestros hijos. Lo único que pido también es si pueden traer un poco de agua y alimento para esta gente que está arriba. Que yo lo poquito que salvé, que es un televisor, es todo lo que salvé. Un televisor está arriba de la casa de este muchacho que por favor le traigan agua y alimentos. Porque él se las está bancando acá para proteger lo nuestro. Inclusive hace una noche atrás, él tuvo que hacer un par de disparos porque había gente que intentaba robar. ¿Cómo es tu futuro? Mi futuro es laburar. Laburar y darle lo mejor a mis hijos. ¿Qué querés que te diga? ¿Viste? Esto ya... Yo ya no tengo... Yo tengo mucha fe, tengo mucha fe, tengo mucho amor propio y tengo muchas ganas de laburar. Más que antes. Para volver a tener todos los que tenía. Perdóname, no puedo hablar. Yo lo único que pido es que ayuden a... No solamente a mí, no solamente a mí porque somos muchas las personas que perdimos todo. ¿Vas a poder volver a vivir acá? No, acá no. Acá no puedo vivir. Si me tengo que instalar ahí enfrente, con una carpa, yo me voy a instalar ahí enfrente. Pero yo lo que pido es una casa para mis hijos. Nada más. Lo material, sí, me costó mucho, pero no me interesa. Lo material, si Dios quiere, lo voy a volver a tener. A base de laburo y esfuerzo. Y a mi mujer, que es un fierro, ¿viste? Pero lo único que pido es una casa para mis hijos. Nada más. ¿Alguien se acercó a ver qué te pasaba, qué te va a pasar? No, no, realmente no se ha acercado a nadie. Yo tampoco pretendo que se me acerquen a mí únicamente porque somos muchas las familias que perdimos todo. Porque no solamente estoy yo. Están los muchachos de enfrente también, que son toda gente laburante como yo. Acá hay mucha gente desocupada, que no tiene laburo. Yo, gracias a Dios, tengo laburo. Tengo laburo. Pero acá lo que necesitamos es una solución a esto, a esto. No puede ser que estemos viviendo esto. Hayamos estado hace dos días laburando para la gente del litoral, que yo me pongo en el lugar de ellos. Y ahora realmente sé lo que ellos sintieron. ¿Cómo estabas laburando para la gente del litoral? Juntando, juntando cosas, juntando un poco de ropa que a mis hijos no les servía, que le quedaba chica. Los llevábamos a los hospitales, a los centros de recolección de donaciones para darle a aquella gente. Yo tengo una cuñada en el Chaco, en Barranqueras, que gracias a Dios, ella está en una sola alta. ¿Y ahora? No, no, yo hablé de... ¿Vos estabas haciendo ese trabajo y después qué pasó? Después qué pasó, mirá, ahora me toca vivirlo a mí. Entonces, yo lo único que pido es que a mí me ayuden y a todos los que estamos viviendo esto que nos ayuden. Con una casa, nada más que una casa. Yo pido particularmente una casa. Si me quieren reconocer algo de lo que yo perdí, bueno, que me lo reconozcan. Pero que piensen esto, yo lo único que tengo... Lo único que pido para mis hijos en este momento es una casa para que ellos puedan vivir. Si tienen que dormir en el suelo o si tienen que comer arriba de un cajón, lo van a hacer. Comida yo no les va a faltar. De alguna manera me voy a arreglar. Pero yo lo que pido es una casa para mí y para toda la gente que está viviendo esto. Porque esto realmente no se puede habitar. Acá esto no se puede habitar. Si vos podés ingresar dentro de mi casa, te vas a dar cuenta de lo que es. Acá no hay luz, no hay gas, no hay agua, no hay nada. Aparte de esto, si mañana ha pasado dentro de una semana, de 10 días, esto se desagota. Yo, a veces a qué le tengo miedo, a que esto se venga abajo. Entonces el desastre va a ser mayor. Eso es todo lo que pido. ¿Lo pueden llevar hasta ahí? Charly, por favor. Haceme punta ahí en la puerta. Espera un minuto, espera. Seguí grabando, por favor. Sigan grabando, por favor. Sigan grabando, por favor. Sí, escucho, ¿vos? Carlos, ¿sabés lo que voy a necesitar? Haceme el bombón hacia atrás. Quedate, quedate, quedate. ¿Con la misma gente? Da, pero no sé si lo querrán hacer. Bueno, bárbaro, sí, claro. Sí, sí. Está bien. Está bien. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.